Bueno Claudia, se viene un taller para pensar en los niños, en el cuidado de los niños. Así es, ahora este jueves a las 6 de la tarde comenzamos con jornada de ambiente y salud y estamos enfocando esta temática sobre la alimentación para los niños, las meriendas, el consumo responsable de los padres, la alimentación saludable. Así que este año se ha conformado un equipo de especialistas en la alimentación y nutrición. Así que bueno, comenzamos las charlas y próximamente van a haber jornadas para la mujer también. Así que bueno, la primera es para niños. ¿Hay mucha demanda por parte de los padres? Bueno, empezamos la difusión esta hace unos días, así que bueno, se están enterando. Esperemos que sí, esperemos que sí porque es una temática importante y es necesaria. Es necesaria en esta época que estamos viviendo, ¿no? En todos estos tiempos, en esto de que a veces por cuestiones de tiempo dejamos de ver la importancia del alimento y es fundamental empezar a saber que el alimento es parte del crecimiento del niño y no podemos darle cualquier cosa a ellos. ¿En dónde será y en qué horario? Va a ser en el primer piso del Howard Johnson a las 6 de la tarde. Bien, todos invitados entonces, ¿no? No solamente padres, sino interesados. Exacto, es para todo público, papás, docentes, también muy interesadas las docentes. Abierto a todo público, sí tiene un costo porque hay que cubrir el gasto de todos los gastos para llevar adelante esta propuesta, sí. Abierto a todos los gastos Abierto a todo público, sí ha sido un costo de primero. Un